Estas son las 7 de Portal Deportivo de la primer semana de febrero del 2021 Son las 7 de Portal Deportivo, 7 notas, 7 días de la semana, las 7 1. Lunes 1 de febrero del 2021, Álvaro Fidalgo se convirtió en el último refuerzo de la América Para el Guardianes 2021, el mediocampista español llega procedente del Castellón De la 2ª División de España, con formación en el Real Madrid De donde lo conoce muy bien Santiago Solari, director técnico del equipo de Coapa 2. Martes 2 de febrero del 2021, se van a compartir actividades físicas virtuales Hasta que se vuelvan a abrir las unidades deportivas, cuando la situación sanitaria lo permita Esto debido a que Morelos sigue en semáforo de riesgo COVID-19 color rojo Hasta el próximo 14 de febrero, o nuevo aviso El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, INDEM Mantendrá cerradas las unidades deportivas a su cargo Sin embargo, compartirá rutinas físicas virtuales para realizarse en espacios pequeños Desde la comodidad de la casa 3. Miércoles 3 de febrero del 2021, en los cañeros Cojutla ya tienen otro director técnico Para el equipo de la Liga TDP Se trata del entrenador Ramón Figueroa, quien llegó a tomar las riendas Y a tratar de recomponer el camino del equipo cañero Que no tuvo una buena primera vuelta 4. Jueves 4 de febrero del 2021 Tigres debutan el Mundial de Clubs en Qatar Ante Lulzán, Hyundai gana 2-1 con doblete de André Pierre Guignac Y se mete a semifinales del Mundial de Clubs Donde buscará hacer historia en su primera participación del torneo 5. Viernes 5 de febrero del 2021 Debuta en la fecha 5 de la Liga MX Guardianes 2021 El futbolista Brian Aaron Casas Roque Se convierte en el quinto debut más joven de la Liga A sus 16 años, 3 meses y 15 días Nacido en Aguascalientes Ha hecho todo el proceso desde fuerzas básicas con Necaxa En 6 minutos mostró más peligrosidad Que sus compañeros en todo el partido En la derrota del 2-0 ante Cruz Azul 6. Sábado 6 de febrero del 2021 República Dominicana vence 4-1 a Puerto Rico En la final son los campeones de la edición 2021 de la Serie del Caribe Mientras que México se quedó en las semifinales De esta edición de la Serie del Caribe de Béisbol 7. Domingo 7 de febrero del 2021 En el Super Bowl 55 los bucaneros de Tampa Bay Vencen 31 a 9 a los Chiefs de Kansas City Tom Brady logra su séptimo anillo de campeón En la NFL Y los bucaneros campeones Conquistando su segundo Super Bowl En su historia Estas fueron las 7 de Portal Deportivo El resumen de la semana No dejes de seguir el sitio oficial de Portal Deportivo www.ebnportaldeportivo.com Las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y canal de YouTube Y no te pierdas la cápsula informativa de Portal Deportivo Lunes y viernes a las 20 horas por Facebook Live Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.